Hola amigos de Adelgaza 20 y te preguntarás bueno que estoy haciendo el día de hoy pues sí estoy escribiendo en mi diario de comida sabías que una persona que escribe en un diario de comida que puede lucir como este o simplemente en una libreta con un lápiz cada día puedes duplicar sus resultados al perder peso te preguntarás que es un diario de comida pues no es el diario con el que escribías las cosas cuando eras joven acerca del niño que te gustaba no un diario de comida es simplemente un arma que utilizas para escribir todas las cosas que comes y todas las cosas que tomas durante el día esto te ayuda a llevar control de las calorías que consumes a través del día pero mucho ojo tienes que ser honesto para que este diario de comida trabaje además fuera de escribir las cosas que comes y consumes puedes anotar una intención ¿por qué? porque cuando anotas una intención puedes poner una meta en esa meta puedes decir quiero bajar 20 libras quiero bajar 10 libras quiero tratar de dejar los dulces hoy voy a tomar más agua y bueno esto te ayuda a motivarte y en realidad ir a través de todo el día cumpliendo ese deseo cuando ves que los días pasan cuando ves que la balanza no se mueve siempre puedes ir a tu diario de comida y mirar a ver qué pasó por ejemplo si un día te tomaste dos gaseosas o las que somos mamás te terminaste las papitas de la merienda o algunas cositas de tu hijo entonces ahí está la razón de por qué la balanza no baja y otra cosa que puedes hacer es ir a tu diario de comida y cada día encontrar esas pequeñas notas que pones en él como voy a ser fuerte voy a bajar de peso me veo maravillosa y todas estas cositas te ayudan a alcanzar tu meta así que ya sabes no tienes que gastar una cantidad de dinero exagerada o no tienes que comprar nada que sea estrafalario lo único que tienes que hacer es coger un papel coger un lápiz y empezar a escribir si quieres que tus resultados se dupliquen bueno nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!